Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Los Cachiros fueron un grupo de transportistas más grandes de Honduras, que llegaron a acumular un patrimonio neto de casi mil millones de dólares. El grupo estaba conformado por una familia de antiguos ladrones de ganado y se convirtió en un jugador importante entre el comercio de sustancias ilícitas. En un acuerdo supuestamente negociado con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, los dos líderes de los Cachiros se entregaron a las autoridades estadounidenses en enero de 2015, iniciando el fin del reinado del grupo. Los Cachiros empezaron como pequeños ladrones de ganado, operando a lo largo de la frontera entre los departamentos de Olancho y Colón. Los hermanos Javier Heriberto Rivera Madariaga, alias Javier Cachiro, y David Leonel Rivera Madariaga, aparentemente con la bendición de su padre, comenzaron a robar y revender el ganado. Sus propiedades se expandieron con el tiempo y en algún momento, a finales de los 90 o principios del año 2000, se asociaron con la mayor figura del AMPA de la zona, Jorge Aníbal Echeverría Ramos, alias El Coque. Todos los que son acusados de acuerdo a mí y al debido proceso, tienen que retener en cuenta. No importa si es de frío blanco como que llaman, o tiene con pata, o no la tiene, todos. El Coque estaba bien posicionado, tanto económica como políticamente, salía con Margarita, una de las hijas del entonces congresista Ramón Lobo. Asimismo, Javier, el mayor de la Rivera Madariaga, salía con la hermana del Coque. Por su parte, Ramón Lobo, propietario de varios terrenos en la región, aunque aún no ha sido vinculado formalmente con estas actividades criminales. En algún momento, el Coque y la familia Rivera Madariaga tuvieron una riña que se volvió sangrienta. A título personal, que llegaron a ser probablemente la banda criminal organizada a dedicar a un narcotráfico más fuerte, más grande y con mayor influencia social, político y económica en los últimos años. Comenzaron a manejar envíos regulares desde el departamento de Gracias a Dios de Empira hasta el occidente de Honduras o desde Guatemala, donde entregaban la mercancía a compradores mexicanos contra partes guatemaltecas. Los múltiples testimonios registrados han logrado vislumbrar que además del expresidente Juan Orlando y su hermano, los cachiros también tuvieron conexión con los expresidentes Manuel Zelaya, Porfirio Lobo y su hijo Fabio. Junto al excomandante de la Dirección de Investigación Criminal, Carlos Valladares, quien supuestamente reclutó policías para facilitar los delitos del grupo. Los cachiros aprovecharon esta situación y comenzaron a cobrar entre 2.000 y 2.500 dólares por cada kilo que movían. Asimismo, este grupo tomó el control de varias rutas aéreas. Un alto miembro del Departamento del Tesoro estadounidense afirmó que este grupo controlaba el 90% de las pistas de aterrizaje clandestinas en Honduras. Las ganancias eran enormes, como la ilustra, las incautaciones realizadas por el gobierno de Honduras en 2013. Los cabecillas de los cachiros se encuentran actualmente bajo custodia. Siempre tratan de involucrar a alguien para poder tener algo del Estado. Ya puede ser información, ya puede ser logística o algo por el estilo, para ingresar a alguien o comprometer al gobierno. El hijo del expresidente Porfirio Lobo, Fabio Lobo, recibió una reducción de condena de seis años. Es decir, que está previsto que recobre su libertad el 1 de noviembre de 2035. Anteriormente se estimaba que saldría de prisión en 2041. No obstante, es importante mencionar que el 19 de febrero de 2024 se conoció que Fabio Lobo no se encontraba bajo la custodia del Burón Federal de Prisiones de Estados Unidos, debido a que estaba en una prisión administrativa a raíz de su comparecencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Aunque originalmente se esperaba que Fabio Lobo cumpliera su condena hasta 2041, la reducción de su pena hizo que su salida se proyectara para 2035. Sin embargo, su situación se complicó cuando dejó de estar bajo la custodia del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. El presidente Porfirio Lobo Sosa aseguró este miércoles que su hijo Fabio Lobo, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, saldrá de prisión. En una entrevista reveló que conversó con la ex esposa de Fabio Lobo, quien le dijo que su hijo estaría próximo a salir de la cárcel en donde se encuentra recluido en el país norteamericano. Fabio Lobo fue condenado a 24 años de prisión el 5 de septiembre de 2017, tras declararse culpable de vínculos con el narcotráfico. No obstante, recibió una reducción de su condena por ser uno de los testigos estrellas durante el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Hoy, Fabio Lobo, con 52 años, fue capturado por la DEA, la agencia antidroga estadounidense, en Haití en mayo de 2015 y desde entonces estuvo encarcelado en Nueva York, donde se declaró culpable de narcotráfico y finalmente se informa que quedará en libertad en los próximos días. La situación de Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, ha generado controversia debido a los recientes comentarios del exmandatario sobre una posible liberación anticipada de su hijo, condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Fabio Lobo fue sentenciado en 2017 a 24 años de prisión, pero recibió una reducción de condena por colaborar como testigo en el juicio contra el también expresidente Juan Orlando Hernández. Según Porfirio Lobo, la liberación de su hijo podría ocurrir en las próximas semanas, pasándose en la información proporcionada por la exesposa de Fabio. El expresidente Juan Orlando Hernández, quien cumple una condena en Nueva York por cargo de narcotráfico, envió una carta desde la cárcel en la que criticó al actual gobierno hondureño por denunciar el Tratado de Extradición con Estados Unidos. La carta fue compartida públicamente en la plataforma X por su esposa Ana García. El expresidente Juan Orlando Hernández, quien cumple condena en Nueva York por cargos de narcotráfico, envió una carta desde la cárcel en la que criticó al actual gobierno de Honduras por denunciar el Tratado de Extradición con Estados Unidos. La carta fue compartida públicamente en la plataforma X por su esposa Ana García. Hernández defendió su papel en la aprobación de la reforma constitucional que permitió la extradición de narcotraficantes en 2012 durante su gestión como presidente del Congreso. Cuando Honduras se convirtió en el principal corredor por el tráfico de drogas entre el sur y el norte del continente y en el país más violento del mundo, impulsé y logré la aprobación de una reforma constitucional para permitir la extradición, escribió el exmandatario. Hernández defendió su papel en la aprobación de la reforma constitucional que permitió la extradición de narcotraficantes en 2012 durante su gestión como presidente del Congreso, cuando Honduras se convirtió en el principal corredor para el tráfico de sustancias ilícitas entre el sur y el norte del continente y en el país más violento del mundo. Hernández expone que él impulsó y logró la aprobación de una reforma constitucional para permitir la extradición. Además, subrayó los riesgos que enfrentó al tomar esta decisión. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.